... Lo primero que destaque cuando me propusieron esto fue que la agradecía por supuesto de corazón pero no creía merecerla porque justamente es esto, hay muchísima gente en rama caída que la merece, que trabaja denodadamente quizá en un lugar de mayor silencio y por eso no lo han mencionado, pero sin duda que yo esto lo recibo en función del trabajo que hemos venido realizando en el distrito por la posibilidad de poder llevar el agua potable a todo el distrito gracias a Dios hemos prácticamente terminado de llevarla a todo entonces la recibo en nombre también de toda la gente que trabaja conmigo en la comisión de todos los vecinos que pagando su cuota religiosamente permiten que la cooperativa siga funcionando y sigamos todos teniendo la posibilidad de tener agua potable o sea no es una distinción propia, personal, una distinción en función de la gente es una de las cosas por las que bregamos, para que todos entendamos en rama caída que todos juntos vamos a poder llegar muy lejos tenemos que vencer con este tipo de cosas, tenemos que vencer el individualismo tenemos que vencer ese pensar solo en chiquitito pensar en el ombligo propio justamente entonces lo que acabas de decir es fantástico uno lo recibe porque es la cara visible pero hay un montón de gente soy presidente de una cooperativa de todo rama caída entonces el día que todos entendamos lo que significa la cooperativa y en eso estamos luchando este país lo transformamos y lo damos vuelta queremos hacerlo por rama caída primero pero lo damos vuelta y le agradezco mucho a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis cinco hijos a toda la gente que me acompaña en el consejo de administración a San Rafael Arcángel al que siempre le hemos encomendado esta obra del agua potable a Dios, a la Virgen, muchas gracias guapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap...apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap